Venga, escúchame carcasas viejas Al menos aquel que tenga orejas Oí de esta historia que haría muerto llorar De nuestra novia cadáver fabulosa y genial Hay que fallecer, en el fondo se tengo, en el fondo está bien No puedes huir y ya puedes rezar Todo el rango en polvo te convertirá De la tijara bellas, la pura verdad De un hombre misterioso llegó a la ciudad Era guapo y depuesto y sin blanca de más Y la pobre niñita se fue a enamorar Su papá dijo no, ya no pudo aguantar Y los amontes decidieron que se iban a afogar No le crezco hay de hacer No punto se tengo, en el fondo está bien Ya puedes huir y ya puedes rezar Todo el rango en polvo te convertirá No, 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 no Por las noches se brillan según su plan Guardando en secreto el lugar donde estar El vestido de mamá le iba bien Cuando hay amor, ¿qué más puedes querer? Excepto unas cosas parece ser Las jóvenes de la familia y el algo de oro también No enganza a menter junto al roble a aquel Una noche de niebla al tocar y a las tres Preparada está más que de él Ella esperó en las sombras ¿Era su hombre? Su corazón latía tan fuerte Entonces todo se volvió negro No las sombras abrió muerte en un rincón Ni joyas ni oro y roto el corazón Y allí prometió bajo el roble aquel Que esperaría un amor puro y fiel Esperaría que alguien su mano pidiera Y así de la nada Aparece este chaval Que le ha jurado Su fidelidad Y así la historia llegó al final Hoy es el rey que fue la fe No puedes ser de mí No puedes ser de él Yo puedo subir Y yo puedo rezar ¡Suscríbete al canal!